Así es, miren, informarles que me he reunido con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Coahuila, con el doctor Héctor Franco, quien nos ha venido a informar que Piedras Negras, en nuestro municipio van a ser entregados 7.800 televisores digitales. Entonces, nos ha platicado la forma en que estos televisores van a ser entregados. Primero que nada, los beneficiarios serán aquellos beneficiarios también de programas de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, como son el programa Prospera, el programa de la Cruzada Nacional Sin Hambre, el programa Más 65, que tengan su registro vigente, pero que hayan sido registrados del mes de junio del 2014 hacia atrás. Esos son los que entraron en esta entrega de televisores. Serán un total de 7.800 televisores los que se entregarán en Piedras Negras. Y en los próximos días, en las próximas semanas, a 7.800 hogares de Piedras Negras estará llegando una notificación por escrito a cargo del Servicio Postal Mexicano, de Cepomex. El Servicio Postal Mexicano notificará de manera escrita a cada una de las familias en sus viviendas que serán beneficiadas y que pertenecen a estos padrones federales y que sean inscritos del año 2014, del mes de junio, hacia atrás. Posteriormente, en el mes de mayo, los días 22, 23 y 24 de mayo, muy probablemente en el Auditorio Municipal Santiago B. González, se va a hacer la entrega física de dichos televisores. En la notificación que entregue Cepomex vendrá el beneficiario que tiene que acudir, los requisitos, los documentos, vaya, que tiene que llevar el día, el lugar y la hora a la que tiene que ir. Luego, habemos algunos ciudadanos, cuando hay este tipo de beneficios, que nos da por irnos a formar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, de nada va a servir. Porque ahí nomás vas a estar haciendo la cola, te van a atender hasta que te toque, en el horario en que te toque. La idea es que en esos 3 días se entreguen, se distribuyan 7,800 televisores digitales, es decir, 2,600 televisores por día. La custodia, el almacenaje y la transportación de los 7,800 televisores en Piedras Negras va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y nosotros como municipio únicamente seremos coayudantes con ellos al otorgarles un espacio amplio donde se puedan almacenar las televisiones, que estarán bajo la custodia de la Sedena, un espacio amplio donde puedan estacionarse los miles de beneficiarios que acudirán y un espacio que garantice acceso, sobre todo para personas mayores. Muchos de los beneficiarios serán personas, adultos mayores. También estaremos brindando nosotros servicio de primeros auxilios de salud, producto de que serán personas mayores los beneficiarios. Y también a través de la Secretaría del Ayuntamiento, uno de los requisitos que se pedirán será la carta de acreditación de la residencia en Piedras Negras, que esa la expide la Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal. Estaremos atentos para quienes reciban la notificación puedan acudir a la presidencia a recibir esta carta que nosotros daremos gratuita, sin costo, o en su defecto, en los días de la entrega de estos aparatos, en los días 22, 23 y 24 de mayo, se estará dando esta carta de acreditación de residencia en el interior también del espacio público donde se estén entregando dichos televisores.